¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Esta mirada mía fue mía, pero ya no es mía. Esta mirada que tiembla, desnuda por el alcohol, y despide barcos increíbles por las anémonas de los muelles. Me defiendo con esta mirada, que mana de las ondas por donde el alba no se atreve. Yo, poeta sin brazos, perdido entre la multitud que vomita, sin caballo efusivo que corte los espesos musgos de mis sienes. Y me lanzo a la calle, y me encuentro con los negros. En Nueva York se dan cita a las razas de toda la tierra, pero chinos, armenios, rusos, alemanes, siguen siendo extranjeros, todos menos los negros. Es indudable que ellos ejercen enorme influencia en Norteamérica, y pese a quien pese, son lo más espiritual y lo más delicado de aquel mundo, porque creen, porque esperan, porque cantan. I'd like to have the pleasure of introducing the greatest living master of jungle music, the root-roaring Harmony Hound, none other than Duke Ellington. Let's give a bow, Dupy. The first number tonight is going to play a brand new little tool entitled Music Playing ¡Gracias! 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 ¡Gracias!